Tras las encuestas telefónicas que han surgido para evaluar el desempeño de los gobernantes, las cámaras de TV Libertad salieron a conocer la opinión pública. En el marco municipal, Alejandro Navarro mantiene en balanza la opinión, pues es mayormente favorable. También la gente acepta que existen aspectos en los que no se puede culpar al gobernante, pues son cuestiones que cambian únicamente desde la conciencia del pueblo. Este presidente municipal que tenemos actualmente es muy bueno. El municipio está muy bien ahorita, sí. Tiene sus altibajas y todas sus problemillas, pero ahí van bien también. Aquí en Colombia siguen siendo en los niños, no se ha visto en los niños. Yo creo que sí está igual. Aquí está bien, ¿no está el gobierno en el sector? No noto ningún cambio, ni bien ni más. No sé si porque sea muy corto el tiempo, pero no se ha visto reflejado mucho la base. Mucho más bien, no sé si porque sea muy corto el tiempo, pero no se va pasando y se queda un poquito de tiempo. Con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo y es bueno, es bueno que sí, sí, porque cuando no se le den ganas. El gobernador Diego Sinué, en evaluaciones realizadas el pasado abril, esto en 10.000 encuestas telefónicas, lo posicionó en el octavo lugar en las preguntas de honestidad. Pero ante los sondeos de las cámaras de TV Libertad, más de la mitad de la población opinó que se ha visto un buen avance en su gobernatura. Otra pequeña parte aún cree que es muy pronto para ver resultados concretos. ¿Tienes más tiempo para ver resultados concretos? Sí, bueno. Pues también igual van empezando, pero ¿qué va? Yo, de verdad, de manera personal, Diego Sinué está trabajando muy bien en todos aspectos. Realmente yo pienso que ellos hacen la mejor función. Yo lo veo bien. El señor no quiere a Guanajuato. No todo es miel sobre hojuelas en el gobierno de la República, pues Andrés Manuel López Obrador comienza a dejar mucho que desear entre sus promesas de campaña y sus acciones en la presidencia, pues algunos ciudadanos comentan que Obrador es solo discurso y nada de acciones. En la encuesta de la Agencia de Opinión Pública, que se realizó en marzo, obtuvo el 72.3% a favor, mientras que en mayo descendió al 71.5%. Al principio todo el mundo creíamos que iba a hacer un buen partido, lo que iba a ser su propuesta, sino que bueno, estamos viendo que su propuesta ya está pasada de nuevo. Ya todo su gabinete que tiene ya es muy grande, ya está con ideas del pasado. Yo he estado en contra de algunas cosas y finalmente marchar no cambia las cosas. Igual López Obrador ni me preguntes por qué no sirve para nada. Así de fácil. Eso nomás fue a coler con el dedo. López Obrador, ¿cómo era? ¿López Obrador? Ah, López y cabrón. Pues creíamos que realmente iba a ser como Dios López Obrador, ¿verdad? Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega. ¡Gracias!